Muy bien, buenas noches para todos, hoy 27 de julio, con mucho frío, hoy cumpleaños Andresito Romañelo, 27 de julio del año 2020. Aquí estamos desde Montevideo, Uruguay, con la sexta clase vinculada al acuerdo UDELAR-MEC, Majedrez para la Convivencia y la FUA. Vamos a continuar nosotros hablando de lo que hemos hablado siempre invariablemente, que es la estructura de peones. El tema del día de hoy está vinculado a, cuando aparezca algo acá, esto no es, a este tipo de posiciones. Lo ven todos en la pantalla, la estructura de peones, cómo está. Bien, nosotros hemos hablado muchas veces de Tarras. Hay una máxima de Tarras, de los siete puntos que nosotros hemos hablado alguna vez, creo que el punto número cuatro. Bien, ahí es un centro cerrado. Muy bien, Nico. ¿Qué decimos nosotros de Tarras? Tarras, ¿qué decía en relación? Digan cosas que hayan dicho Tarras, que yo se los he nombrado, y si alguien quiere algún día ponerse a estudiar Tarras, cosas puede decir. ¿Ventaja de espacio para hablarlo? Es correcto, está bien, tiene razón, señor. Le contesto al capitán. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que seguir diciendo cosas. Ajá. ¿No notan nada raro, nada extraño, nada, nada? ¿No hay nada? Bueno. ¿Nada importante? Ajá. Ajá. Hay que decir ajá a cada rato. ¿Qué más? ¿Qué se ve en esta estructura de peones? ¿Qué se ve? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosa rara hay? Si es que hay algo que sea raro. Capaz que es todo conocido por todos. Los peones torres están avanzados. Correcto, Leán. Hay un peón en A3. Hay una columna abierta. Los reyes, en teoría, hay que ver dónde están los reyes. También todavía no hemos encontrado el rey, pero en cualquier momento aparecerán. Lo interesante de esta estructura de peones es lo que... Varias cosas las que dijeron. Primero hay una única columna abierta. Ahora, nosotros sabemos que la columna abierta tiene... ¿Sirve para qué? ¿Para qué sirve una columna abierta? ¿Para qué sirve una columna abierta? Ajá. Tiene una pinta francesa para las torres. ¿Y para qué quiere una torre una columna abierta? Niño, León, Cartarelli. Para invadir la posición enemiga. Exactamente. Las columnas abiertas son importantes en estas dos casillas. En la entrada en séptima. ¿De acuerdo? Porque en la séptima fila es donde se encuentra el supermercado de peones. Ahí están todos los peones para comer. Todos en fila. O sea, los patitos en fila están todos para comer. ¿De acuerdo? Entonces uno entra en séptima y con una torre hace dos cosas. O se pone a comer peones o bien genera imágenes de mate con un rey que en teoría siempre está en la primera línea. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ya hablamos de la columna. Por ahí alguien mencionó que hay un centro cerrado. Muy bien. Acá hay un centro cerrado. Acá hay un centro bloqueado. Y hay una base bloqueada de la cadena de peones. Y se supone que la ruptura va a ser de este lado. Para hacer la ruptura, las blancas obviamente deberían primero mover el peón G. Por ejemplo, y sería razonable que jugando así esa ruptura se podría producir. ¿Correcto? Todo eso está muy bien. Ya lo hemos hablado. ¿No? Ahora vamos a hablar de un muchacho que está acá. Vamos a hablar de este. Lo vamos a pintar de rojo el día de hoy. ¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿Qué opina el público presente de ese peoncito que está ahí en A6? Ajá. Nicolás Culli levantó la mano. Vaya al baño. ¿Qué más? ¿Qué opinan de ese peón? Pueden decir cositas de ese peón. Todos pueden hablar menos Fernando Rey que ya saben. ¿Qué pasa con ese peón? Para avanzar. Interesante. Anotan el papelito interesante. ¿Qué más? ¿Qué pasa con ese peón ahí? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Buenos, malos, regulares? Es una porquería. Es débil. Me lo come. ¿No? Es un gran peón. Cuando yo sea grande, quiero tener un peón como esos en mi casa. ¿Qué peón? El peón que está pintado de rojo. El peón que está en A3, en definitiva. Creo que se te olvidó cambiar la posición. Este peón que está acá. ¿Qué posición están viendo ustedes ahora? ¿No hay peón en A3? ¿Peón en A6 están? ¿Qué posición están mirando? No me pongan nervioso. Va de nuevo. Entonces, vamos a compartir lo que estoy compartiendo, porque si no, es una locura. A ver. ¿Ahora sí apareció? Si notamos, no sé de qué estamos hablando. Ahora sí. Bien. Si estoy hablando solo como lo loco. Bien. Es la misma posición parecida y o similar. Bien. Entonces, el peón que está pintado de rojo. ¿Qué opinan el público presente? ¿Qué opinión le merece ese peón ahí? ¿Qué opinión le merece ese peón ahí? Yo pintando hoy el tablero muy lindo y está mostrando otra cosa. Si el peón de A2 cae, es peligroso, tiene razón. Tomasín. Un peón con ganas de coronarse. Correcto. Está A2 de coronar. Está lindo ahí. Hay que defenderlo. Puede ser débil, pero da ventaja de espacio en el flanco. Interesante. Es interesante el peón. Es un peón que tácticamente es muy peligroso, pero también es un peón muy frágil. Está muy alejado del resto de sus compañeros de equipo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Sería un peón pasado si entre el peón de A2. Entonces, eso genera distintos trucos tácticos también. Por ejemplo, si yo capturara este peón y comé aquí, mi peón avanzaría. Bien. En relación a este peón pintado de rojo, ¿qué decía Taras de ese peón? Taras hablaba de esos peones en el postulado número 4. Ajá. ¿Qué decía Segisberto Taras, ese peón? ¿Alguien se acuerda? Pueden decir que no, no me acuerdo. Entonces, así lo digo yo y seguimos para adelante. No, no me acuerdo. Bien. Dice Segisberto Taras, el doctor Taras. Nunca debe permitirse el avance de un peón hasta la sexta fila. Debe ser detenido avanzando el propio peón torre uno o dos pasos. ¿De acuerdo? Un peón aquí en esta casilla, si bien es bastante frágil, genera varias cosas interesantes. Por ejemplo, voy a pintar de amarillo unas flechas de un complejo interesante de casillas frágiles. Esta otra casilla que va pintada de verde, ahora B4, si yo instalara o instalase un caballo en B4, no tengo un caballo a mano, pero yo pondría un caballo, este peón que está aquí sufriría mucho. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo un truco táctico de captura aquí en B3 y dejaría el peón listo para coronar con dos pasos. ¿No? Esa es una opción. Después tengo las movidas, las invasiones de alfil. ¿No? ¿De acuerdo? Y la presión sobre este. Y aparte hay otro lugar también, otro tema interesante. Muy bien, hay otro tema interesante, muy bien, Fernando, que es esta casilla. Esta casilla es muy importante. ¿Qué pasa? Es una casilla defendida por el peón y es nuestro famoso trampolín. Hoy hablaba alguien de la casilla C5, que era un punto de apoyo. Y ahí, en B2, si yo instalara una torre, una dama o inclusive un alfil, sería una pieza muy molesta. Sobre todo una torre. Si yo pongo una torre ahí, normalmente la torre no podía hacer torre por torre, pues ya el peón queda uno de coronar. Y un peón que está a una de coronar es un problema táctico severo. Está a punto de decidir el partido, entonces hay que atender las piezas de ese lado. Entonces, para esto, y voy a cambiar ahora, y ustedes me dicen si se ve o no se ve, la partida, yo supongo que este es pinosa. Esta no es, es esta. No, en esta posición se produjo esta posición así. ¿La estamos viendo? Bien. Espinosa. Esta se jugó en el Mundial de Mendoza en 1985, que yo estaba, no, ahora no, aún no, aún no. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer el viejo truco de volver a compartir. Acá. Ahora se está viendo. Espinosa. Sí, ahora sí, perfecto. Entonces, esta es la posición que tenían Espinosa y este muchacho. Yo supongo que era uno de los cuatro mejores jugadores del mundo en ese momento. Pero entonces el truco fue que permitió a este muchacho que le ganaran demasiado espacio y se produjo esta posición así. La partida sigue, va a ser, la partida es muy interesante y yo se la recomiendo que la busquen y que la vean y que la estudien. Está muy bien la partida es, técnicamente, como la termina ganando este muchacho, Yusupo Espinosa. Es un amigo de México, amigo de nosotros los jugadores uruguayos, que los conocimos en ese Mundial y después hemos compartido muchas olimpiadas juntos. El asunto es que, en una posición prácticamente casi teórica, Yusupo inicia todas unas maniobras muy interesantes donde termina imponiéndose, aunque Barbosa, perdón, Espinosa jugó muy bien esta partida. Pero no es la partida que me interesa ver el día de hoy, pero quería destacar la importancia y la presencia de un peón en sexta que nos da a nosotros. Ventaja de espacio, anoten el papelito, ventaja de espacio, nos da oportunidades tácticas, le genera casillas débiles al adversario, además nos da el trampolín en B2, además de todas las casillas débiles. Bueno, entonces las oportunidades tácticas de coronar en dos pasos siempre aparecen todos los trucos. También es cierto que es un peón extremadamente frágil porque está muy alejado de todo su ejército. Y necesita gente que lo apoye. Muchas veces uno manda un peón para adelante y se cambian todas las piezas y uno al final no termina logrando ningún contrajuego y se quedó con un peón de menos. Por eso el reglamento de Sigbert Arras dice así, no permitir que un peón llegue hasta la sexta fila debe detenerse avanzando nuestro peón torre uno o dos pasos. O sea que, en definitiva, una poción de este estilo tal vez debe haber jugado A3. Pero A3, como todos ustedes saben, tiene sus defectos. ¿Qué defectos tiene A3? Muy bien, Solcito. ¿Qué defectos tiene el peón 3? Claro, debilita. B3. Acá, voy a pintar de rojo una casilla débil. Muy bien. Y son las dos casillas blancas débiles. Esta también. O sea que me imagino que el caballo este va a hacer una maniobra así aquí y se va a intentar ubicar en estas otras casillas, ¿no? Yo pienso que sí. Pero entonces ese sería otro partido y veríamos algo muy parecido a lo que vimos la semana pasada con las partidas de capa blanca que maniobraba sobre los trampolines en C4. Pero hoy les voy a mostrar una partida más moderna. A ver si ven esta otra partida que está acá. Vamos a borrar esto. Acá. Bien. Cambié para una partida. ¿Ven otra partida nueva? Pueden decir que sí, pueden decir que no. O siguen viendo la misma. Seguimos. No. Siguen viendo la misma. Bueno, entonces vamos a cambiar. Entonces cambiamos y ya está. Lo vamos a buscar acá, acá. A ver si esta sale. Muy bien. Ahora que tenemos... Caruana, correcto. Muy bien. Entonces tenemos una posición así cualquiera. Esta posición está así. Esa partida bastante moderna. No nos fuimos a 1985, sino que estamos apenas en el año 2012 y dos jugadores muy buenos. Estamos en el año 9 de mayo del 2012 entre Caruana y Anichiri, que hoy en día siguen siendo de los mejores ocho años después. Si ustedes miran esta posición y observen inclusive esto que están viendo ahí, están viendo que la estructura de peones es exactamente igual, totalmente simétrica. Y queríamos tener una partida moderna y además una partida entre dos jugadores que son buenos. Que no es que uno... La vez pasada Yusupov era uno de los mejores del mundo y Spinoza era el mejor jugador de México. Y mientras Yusupov estaba peleando los campeonatos del mundo, Spinoza tenía 2350 puntos de él o no lo recibió. O sea que me diferencian como de 300 puntos. Acá estamos hablando de dos de los muy buenos jugadores. Y que no son jugadores que cometen errores tan fácilmente. Pero vamos a ver algunos detalles como hace en esta posición Caruana para ir mejorando la partida. Vamos a avanzar más o menos rápido porque no nos vamos a andar deteniendo mucho en algunos detalles. Esa jugada es una jugada que está bien. La posición está totalmente igualada. No hay puntos débiles para nadie, pero hay una pequeña diferencia que es la mirada de este alfil sobre este punto. El alfil se está mirando permanentemente la casilla a 7. Entonces hay una mirada de este alfil que es distinto a los otros alfiles que tiene escondido Anishiri por ahí. Bueno, este muchacho trajo una torre aquí a la columna B, que está perfecto. Y este muchacho Caruana avanza con el peón A, ganando un poco más de espacio en el flanco dama. Y ojo, hay que estar muy atento a las ganancias de espacio, ¿no? Hay que estar muy atento porque yo antes los dejaba avanzar muchas veces a los rivales pensando que después iba a lograr algún contrajuego. Pero muchas veces si uno no permite que la persona nos tome todo el espacio posible, después tenemos problemas para maniobrar. O sea, que hay que ser cuidadoso. Bien, la jugada fue a 4. Bueno, y la posición sigue estando igualada y reacomodó su alfil. Es interesante que los dos tienen una posición muy parecida. La diferencia es el avance de los peones que tiene este otro muchacho. Y bueno, ahora jugó el famoso A5. Y esos A5, si ustedes recuerdan mi partida contra Pano, fue comentada. Tenía el par de alfiles y me dio una clase. Esa ventaja de espacio molesta bastante. Y no resulta tan fácil desembarazarse de esa posición. ¿Alguien quiere jugar A6 con las negras en este momento? Exactamente. Cuesta hacer A6 con las negras. Porque si uno juega A6, uno se encuentra con que me quedaron todos los peones fijos. Y además con casillas demasiado débiles. Las casillas negras demasiado débiles. Y estos peones que están pintados amarillo y negro, donde te coman el peón B, se te empiezan a caer todos los demás peones. Y el peón que está en A5 es un gran candidato a coronar. Caballo C4 también es otra oportunidad que se vendría también. Si ustedes ven, y voy a mover este peón. Si yo muevo este peón acá, ¿a qué se parece esta posición? Pongo el peón que está en C6 y A6. ¿A qué tiene? Bueno, tiene un perfil de siciliana. ¿De acuerdo? Tiene un perfil de siciliana. Correcto. También se podría decir que en alguna apertura española se pudo haber llegado a una posición así de este estilo. Pero fundamentalmente siciliana, un toque Neidorf también. Entonces, Giri, que juega muy bien este juego, no va tocando... Nada, y maniobra con el caballo. Este otro muchacho volvió con la torre a la columna A, que parece que va a trabajar un poco por ese lado. Y este tocó el peón B. Correcto, Fernando. Bien. Pero acá tocó el peón B y tiernizó la casilla C6. Ahí está pintado la casilla C6, que es una jugada un poco riesgosa, ¿no? Porque tocar peones recuerdan que genera debilidades. Uno tiene que estar atento cuando toca peones. Sabe que puede ser peligroso eso, ¿no? También es cierto que si yo avanzara el peón B y debilito, obligo a que este peón abandone el control de esta casilla, no estoy llegando tan fácil con mi caballo a una jugada como casilla de 5. Caballo de 5. Entonces, son movidas de peón que generan cierta debilidad, pero no son esas debilidades que hacemos nosotros que son totalmente decisivas, ¿no? Bueno, tierra son Nicolás Kulik. Más acá o más allá, ese peón había que moverlo, ¿no? Y bueno, pero tampoco es tan grave haber movido ese peón. Pero observen que, bueno, las negras están un poco restringidas en esa parte del tablero. Y ahora, este muchacho mandó el peón a A6. Bueno, entonces ahora empieza una partida distinta, ¿no? Al jugar A6, nosotros estamos en el tema del día de hoy. La posición sigue siendo igualada, pero ese peón va a estar ahí todo el día para molestarnos desde el punto de vista táctico. Si puede ir este solcito. Este... Ese peón que está en A6 es una debería táctica máxime que te está mirando para todo el campeonato, este alfil, aquí. Y siempre va a estar pendiente que si te hago alfil por peón o no, y te puedo estar coronando. O sea que no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, ¿saben lo que pasa? Esas cosas, si bien no ganan, empiezan siempre están todo el partido pensando, tenés que estar todo el partido pensando en ese detalle. Y a veces uno se termina cansando y hasta inclusive se termina olvidando de esa posibilidad de ese golpe, ¿no? Bueno, la partida sigue normalmente y no hay muchos problemas porque el alfil que está en C7, este, se quedó para cuidar todo el rato esta casilla, ¿no? Así que, maniobro con el caballo, trajo el caballo aquí y maniobro el caballo de este lado. La posición no presenta muchos problemas. Ese caballo, ¿qué tiene ganas de hacer? El caballo que está en G6. ¿Tiene ganas de hacer algo? ¿Tiene ganas de saltar en F4? Muy bien. ¿Qué haremos entonces nosotros? ¿Es una jugada molesta saltar en F4? ¿Nos molesta mucho, poquito o nada? Molesta. Molesta, ¿no? Bueno, igual, no, aparentemente no amenaza gran cosa, pero nos traen una pieza muy cerca de nuestro campamento, amenaza el H3, después dama F6 genera golpes tácticos. Entonces, nosotros debemos evitar males mayores. Entonces, yo pienso que sí, que hay que jugar algo para evitarlo. Deberíamos jugar algo para evitarlo, entonces, yo no voy a hacer alfil por F4. Y G3 es la jugada de profilaxis. Aparte, recuerden que cuando vino este muchacho, topalo por Montevideo, la única pavada que enseñó, fue que cuando había un caballo, uno tenía que ponerle un pene en frente. Es absurdo lo que dijo el topi, pero bueno, está absurdo me refiero porque era muy elemental para un jugador de su categoría andar informando esos detalles de cómo poner un peón. Que se nota que topalo nunca el señor Henry a nadie, lo juega maravillosamente bien. Pero bueno, lo que sí es verdad es que lo que hay que mirar es que las piezas enemigas no vengan. Entonces, mientras el adversario no venga, entonces nosotros no tenemos tanto riesgo. Ese afloje en G3 no es tan grave porque yo tengo un alfil que está protegiendo las casillas blancas. Muy bien, Nicolás, no es tan grave. Entonces, este muchacho jugó el alfil ahí. No sé qué amenaza alfil AD6, no sé cuál idea tiene. No sé si buscará jugar C4, C5, no tengo ni idea, no se me ocurre. Y este jugó la torre aquí. Y ahora observen que quedaron las torres pintadas de amarillo. Cómo las torres quedan jugando enfrentadas unas con otras. De manera que a esta torre que está en la columna D, la marca de la torre de la columna D, y la que está en la columna A, trabaja con la torre de la columna A. Y entonces las torres quedan simétricas, enfrentadas. Las torres frente a frente, como gallo rojo y gallo negro. Si no saben lo que es gallo rojo y gallo negro, entonces busquen ahí alguna canción en YouTube que dice, creo que lo cantaban los limareños, canción creo que era venezolana. Se pusieron frente a frente gallo rojo y gallo negro. Bien, entonces las torres están enfrentadas. No pasa nada. Todavía la posición sigue estando igualada, pero bueno, es la tensión que tienen. Observen que estamos mirando una partida de dos jugadores muy buenos. Porque en los ejemplos de Capablanca, Capablanca jugaba con gente, él era muy muy bueno, y los rivales no sabían tanto de ajedrez. Entonces recién estaban descubriendo algunas cosas. Entonces en muchas partidas de Capablanca, hoy en día ya sabemos que la técnica es así, así y así, pero en aquel momento no sabía. Pero estamos hablando de dos jugadores de superclases que saben todo. Estamos en la Juega 25 y nadie desniveló, ni tampoco pasó nada loco. La estructura de peones vino que están todos los peoncitos. Cuatro peones de este lado, contra cuatro peones del otro, del otro lado tres contra tres, los dos tenemos par delfiles, los dos tenemos caballos, los reces están seguros. La única diferencia está el famoso peón en A6, que Tarras no hubiera permitido que llegara hasta ahí. Probablemente todo arrancó cuando este muchacho, en la Juega 17, mandó B4 y evitó que el otro juegue A5 para que le ganen espacio. Bueno, pero no pasa nada. Ahora movió la Torre en la columna C y hace la magia que se va a doblar en la columna D. No hay ninguna Juega misteriosa con esto bajo el alfil para invitar a si quiere cambiar las torres. Se dobló en la columna, esta torre no toma más Coca-Cola y luego de matar una torre, ahora neutraliza la otra torre y esto lo hubiera hecho cualquiera, cambiar las torres se lo ha hecho cualquiera. Ahora viene esta jugada, que es una segunda opción de ganar espacio en el flanco de rey. A mí me gustaría, por ejemplo, capaz que un H5 en algún momento y retirarte el caballo y tal vez yo pueda en algún momento maniobrar con el caballo aquí y venir por este lado e ir ganando algunas cositas, unas pequeñas basas, sumando algún elemento más. Recordemos que cuando se vayan todas las piezas, las torres y todo lo demás, siempre va a estar pendiente el alfil por B3, que tiene que estar muy atento este muchacho Giri. Bueno, jugó así tranquilamente, bajo el caballo. Y a mí hay una jugada que yo haría acá en algún momento, que es jugar rey H2 para quedarme listo con alfil H3, por ejemplo. Otra que podría ser acá es D1, va a intentar cambiar las torres. Ah, se me acabó con una jugada acá. Acá tengo un D4 toqueteando el peón de C6. Se me ocurre esta, por ejemplo. Venir a tocar este peón, a molestar un poco para ver qué cara pone, es una opción también. Pero lo que vemos que tampoco está tan fácil para seguir reforzando la posición, pero las blancas tampoco están inferiores en esta partida, tampoco tienen apuro. Estamos en la jugada 29, ya pasaron 12 jugadas. Acá en el Jerez Uruguayo ya nos hubiéramos colgado a algo, ya hubiéramos hecho un desastre, pero acá está bastante bien esto. Entonces en este momento cambió una torre y manioblo con el caballo. Y me da la impresión que está buscando jugar en algún momento un caballo C4. Me parece que es la única jugada linda e interesante que hay aquí. Entonces, caballo C4 es una de las que ayudaría para un posible caballo por B6 en alguna oportunidad. O sea que es una jugada que puede dar ciertas molestias. Pero tampoco pasa nada tan importante. Jugó la dama aquí y le echó un ojo al peón de A6. ¿Vamos bien? Bueno, entonces este jugó dama aquí y por fin viene la primera amenaza violentísima del día. Amenaza dama por peón. Y como todos ustedes saben, luego de comerse a ser dama por peón, si el otro mío... Y la verdad es que se come ese peón, el partido prácticamente termina muy rápidamente. La dama ya invadió, entonces ya se me sale. Estamos saludando a Emma, parece que Emma Costa, a ver por aquí. Saluda Solcito Quintela. Hay un dama por peón que se viene. Entonces, este va a defender, sospecho yo que lo puedo defender del filo de dama, o moviendo su alfil que está en d6. Entonces jugó alfil acá. Probablemente otra jugada pudo haber sido alfil aquí, pero acá ya hay que calcular qué pasa si yo te jugo alfil por b6 con a7. Entonces ya hay que analizar esa posición a ver qué es lo que pasa. Suponete, elfil por, peón por, peón 7, aquí dama por, y hay una pequeña invasión ahí, pero no parece que sea tan grave eso, pero las blancas ya entraron con la dama, ¿no? A eso habría que estudiarlo un poquitito más, habría que mirarlo, pero las blancas parece que tienen buenas oportunidades en esta posición. Pero yo le diría que tampoco está tan sencillo porque las blancas entraron en el flanco de dama, pero no tienen otras cosas para hacer. Están atacando en un solo flanco. Y nosotros sabemos que el reglamento para ganar una partida es el que sabe Nicolás Kulik, que dice así. ¿Cuál es el reglamento para ganar una partida, Nicolás? Si es que ganaste alguna partida alguna vez, técnicamente. ¿Cómo estás, Emma? Emma está muy bien, pero ahora yo hice una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo hacemos nosotros para ganar una partida? ¿Cuál es la técnica, una de las técnicas básicas para ganar una partida ajedrez? Que el rival se cuelga todo. Atacar en dos flancos, correcto. En realidad no es una cuestión de atacar en dos flancos, sino es un principio de dos debilidades. Pero si es en dos flancos y podemos hacerlo, mucho mejor. Mucho mejor porque nos trasladamos de un lado para el otro mucho más fácil, mientras el otro está más apretado. Pero a veces pueden estar las dos debilidades en el mismo flanco y suma para la causa. Pero es verdad, al tener dos frentes de ataque siempre está muy bien. Entonces, en este momento este jugó al fil de 6 en la jugada 32. Tranquilito. Y es una jugada que todavía no dice nada. Y este ahora jugó acá. Caballo aquí. Muy bien. Entonces, Caballo aquí hace la mague. Bueno, me la ha sacado yo por al fil, pero también deja pendiente que si el al fil se fuera mal, tenés que estar atento que yo no me coma en B6. Tenés que estar muy atento ahora. No está tan sencilla la posición. Y hay que ver si tácticamente sirve o no sirve. Hay que estar atento acá. ¿Qué es jugar con las negas? Vamos en video, Paul. Les voy a ayudar a Anish Yiri a que juegue con las negas. Que jueguen con las negras. Vamos a invitar a Anish Yiri. Voy a girar el tablero. Ahí está. Anish está de este lado. A ver cómo se ve. Se pende a 3. Me molesta, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí, a ver, a ver, a ver. Hay que calcular. Calculemos un poco. Juegan las negras. Estoy un poco restringido. No tengo contrajuego. ¿No? Estoy falto de espacio. Alfil B8 jugaría tranquilito León. F5. ¿Quién tira F5? Te estás colgando en D6. Ah, bueno. Pero no lo estás ayudando a Anish. B5, Manuel. B5. Hay que calcular. B5 hay que calcularla, ¿eh? B5 es una jugada que requiere cálculo. Alfil por C4, dice Tomasito. Bien. Alfil B8, B5 y alfil por C4. Son las tres opciones que tenemos. Las tres candidatas. A F5 no, porque te hace el caballo por D6. F5 vamos a descartarla. Alfil B8 y F5 puede ser, pero alfil B8 habré que calcular si no hay un caballo por B6 con A7. Entonces, esa posición también hay que mirarla. Entonces, vamos a ver ahora si tengo el conalizado acá. Acá tengo un alfil B8. Alfil B8. A mí me gusta el caballo por B6 con A7. Matemato. Hay un alfil por B6 también que andaría bien, parece. Alfil por B6 es una jugada que... Después de esto, pero en adelante, aquí, el alfil viene a esta casilla. Aquí, el alfil se retira y te amenazan alfil acá y te estarían coronando, aparentemente, ¿no? Dama por, dama por, alfil por, y ya este final te lo terminan ganando. Pero, ¿qué táctica compleja fue esta? Nos vamos de nuevo. El alfil se retira. Entonces, alfil B8. Caballo por peón se me va de la mano. Y si peón por... Peón 7 parecía que también ganaba, pero después que me matan y juegan acá, me cuesta, se me hace cuesta arriba. Pero es interesante el golpe táctico alfil por B6, que amenaza a coronar en dos y no logra bloquear. Ese peón. Y una jugada de estilo, amenaza y después sigue el alfil desbloqueador. Y amenaza alfil B7. Y cuando arbitra el caballo, este retira el alfil y no tiene apuro para jugar alfil B7. Y este intenta bloquear así. Y bueno, pero este le juega acá igual y le termina logrando este final claramente ventajoso. Eso porque se cae, ya tengo peón de más. Y se cae el peón de C6 y partido liquidado. Observen que esta partida, cuando esto quiera funcionar, ahí está. Observen que esta posición estaba tensa, igualada, y de repente en un golpe todo se liquida. Este es el ajedrez que yo he observado, que está recién la jugada 33 y está tan tensa la partida que termina resolviéndose por ese detalle. Entonces el peón que llegó a hacer ira en realidad es bastante molesto. No se puede jugar alfil C7, ya dijimos, porque no se puede jugar alfil C7, porque sencillamente alfil C7 te comen el C6. Entonces esa no sirve. Entonces vamos a probar con la segunda opción, que era B5. ¿Qué jugamos a B5? ¿Qué jugamos a B5? Alguna fucheta. Caballo por B6, razonable. Y si peón por, caballo por, razonable. Pero hay un problemita con este, che. Alfil por peón. Y si te comes este peón, este se va a dama. Y después delfil por peón, tenemos una posición de este estilo, que no está tan fácil esta posición para ganar. Ganar. Este final no está tan sencillo, ¿no? Lo hice muy a la carrera, pero vieron que el peón de A, este peón que queda aquí en A4, este peón que queda aquí en A4, es un peón tácticamente muy peligroso. Y nosotros no debemos permitir que ese peón esté A3 de coronar sin una torre en la primera línea que lo vigile. Entonces, se nos hace un poco cuesta arriba vigilar ese peón. Entonces, esa variante no funcionaría comiendo aquí. Por eso, la jugada correcta sería volver con la dama aquí a D8. Entonces, mantenemos todas las mismas amenazas. Amenazo el punto D6. Amenazo D6. Quedó amenazando también alfil por A7, ¿no? Entonces, podría ser una línea más o menos así. Aquí, el caballo entra. Y a dama por peón. Jugar de este lado del tablero y montar un ataque directo hacia el rey, ¿no? Una posición de este estilo. Esto se podría haber jugado. Que esto está bastante bien para nosotros, ¿no? Esto puede haber sido una opción. Probablemente sea la mejor variante. Habría que analizar un poquitito más después de dama atrás. Si no tienen otra segunda opción de jugar alfil por peón. No, pero esta jugada parece estar bien. Esto parece estar bien. Esto probablemente se debió haber jugado. Esto era lo más sano. Pero observen cómo todo se resuelve con una cuestión táctica. Sin embargo, Anish jugó alfil por C4. Pero, como bien ya escribí ahí, entrega el alfil de casillas blancas. Y yo, esto ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho y ya me paso con la partida con Pano. La ausencia de un protector de las casillas blancas máxime. Que hay un plan ya en A6 que te genera todos estos problemas. Entonces, la posición después se hace muy difícil para salvar. Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Ahora giro el tablero de nuevo. Tenemos esta posición así ahora. Que después de esta alfil por caballo del peón, la posición ya cambia radicalmente. La jugada correcta era jugar B5 directo. Pero ahora la posición que se simplifica un poco más, obliga a las poquitas piezas que tenés a que se queden cuidando el flanco de dama. Y va a utilizar la técnica que decía alguien por acá arriba, que hablaba de los dos flancos. ¿Quién era quien me hablaba de los dos flancos? ¿Atac de los dos flancos? Fernando López. Fernando López me hablaba de el ataque en los dos flancos. Entonces, este muchacho jugó B5. Pero bueno, como sabemos, el alfil de D6 es una debilidad táctica. Entonces, sencillamente, jugó aquí. Y acá hay que calcular. ¿Puedo hacer peón por alfil? ¿Puedo hacer peón por alfil y que me coman el peón de A6? Suponete, veamos. Calculemos. Peón por... Dama por Dama por peón. ¿Qué jugarían ustedes en esta posición? Con las piezas de color. Alfil C5, dice Fernandito. Dama de 8, dice Sergio. Tal vez alfil C5. Alfil C5, dice Nicolás. Todos se van a la milanesa en dos panes. Con la excepción de Sergio. Que prepara el plato. Observan que sí. Esta jugada está muy bien. No digo que esté mal. Pero trae el caballo acá y no lo noquee. No digo que sea una jugada mala porque el otro... También ahora no avanza el peón acá. Entonces, este tiene algunos problemas. Tendría que terminar con el caballo en cualquier lado. También lo otro que puede hacer en vez de venir aquí, jugar de esta parte del tablero. Bueno, esta sería un poco mejor. Pero Sergio Nicolás dice que es interesante jugar la dama primero acá. Que clavo el caballo y amenazo y da alfil C5. Y está muy bien esa jugada. Y no veo, mirando esta partida, no vi a simple vista cómo hacía este muchacho para evitar que le jueguen alfil C5 y le morfen el caballo. No encontré. No encontré. Por más que haya un dama hack, le hago un dama por peón. La jugada alfil C5 y comerse un caballo es una jugada muy importante. Pero yo voy a jugar un poco a los pelotazos. Yo voy a cajar que voy a mover el rey acá y dama por peón y alfil acá. Bueno, entonces capaz que te puedo jugar dama aquí para intentar valorizar su peón C. Pero el alfil este va a bajar a cuidar aquí. O sea que esto debería ganarse muy rápidamente. Dama B5 para el negro, dicen. Dama B5 te van a jugar alfil C5 igual. Entonces no hay muchas opciones. O sea que esta posición, si no tengo dama por A6, yo pienso que estoy con problemas severos. Entonces este muchacho hizo a esta jugada, bajó aquí y jugó el alfil atrás. Y bueno, y este otro retiró su alfil como corresponde. Esta posición que venía de, no me acuerdo qué apertura, ahora tiene un toquecito de apertura italiana con un peligrosísimo y molesto alfil español, que podría decirse alfil italiano, pero alfil español, sobre esa casilla. Y además hay un truco nuevo que se inventó no hace mucho, jugar la dama acá y amenazar esta casilla. O amenazar desde esta casilla acá, para los que no saben, es muy parecido a una cosa que se jugó una vez. ¿Se acuerdan? ¿A qué les parece esa idea de ir con dos piezas sobre F7? ¿Qué es que se parece eso? Una cosa nueva que se inventó no hace mucho. El mate, el pastor, caramba, ¿no? ¿Lo ven ustedes acá? ¿Van amenazando al pastor? Sí, por supuesto que sí. Entonces, intentó neutralizar ese alfil. Otras opciones, ¿qué pasa si dama por peón? ¿Cómo jugar? A ver, ayuden ustedes a este muchacho. Si dama por peón, ¿qué jugaría Fabiano Caruana? Ah, h5. Parece más h5 fuerte, ¿no? Y a dama h5. Muévete dama h5. Ahí está. Y a esta jugada, ya aparecen dos o tres jugadas buenas acá. Dama por peón es una, porque no solo amenazas a ser alfil. Sino que también amenazas a ser alfil por peón. Que quedarías amenazando a este mate. Y estas cosas pasan porque tres piezas quedan jugando de un lado y la dama capturó un peón absurdamente y quedó alejada de la conversación en este momento. Otra opción, por ejemplo, podría ser jugar c5. ¿Qué jugarían ustedes si le hacen c5? Intentando liberarse. A ver los tácticos de la institución. Ajá. Ahí está. Esa es más mejormente. Si juegas dama d5 directo, te juegan, te cierran con c4. Pero entonces la jugada correcta sería peón por peón y alfil por peón después un posible dama d5. ¿De acuerdo? Parece que la mejor jugada sería poner el caballo en esta casilla. Pero bueno, dama d5 vendría igual. Sería más o menos con los mismos problemitas. Se estaría cayendo el peón d5. Y además hay una jugada que hablamos hoy cuando mostramos lo de Yusupo. Que acá aparece nuestro trampolín. Yo ubico la dama en esta casilla. No solo me quedo mirando hacia aquí. También miro hacia este peón y lo invito a que, si él quiere, que haga dama por dama. Bajo su riesgo. ¿De acuerdo? No, lo que se jugó fue esto. Este jugó, caballo es ahí, trajo el caballo al centro para intentar neutralizar la presencia del alfil. Bueno, entonces, ¿qué jugar? Estamos en la jugada 36. ¿Qué jugamos nosotros con las piezas de color? Blanco. Dama g4. Es interesante cómo las ventajas de espacio nos dan esa flexibilidad. De repente todas las piezas pasaron al flanco de rey. Tengo la dama, los dos alfiles apuntando para el lado de rey. Y había una amenaza muy concreta ahora, ¿no? Alguien quería comerse el peón de a7. Llamó por esa dama de a7. Interesante. Interesante. Era una opción también. Era una posible opción. Este muchacho, alfil por a7, parece que es una jugada que tendría que haberse jugado, que anda muy bien. Y adama por peón, dama de 7. Y alfil acá, acá hace profilaxis. No tiene ningún apuro porque el otro no tiene jugada para hacer. Mueve el rey, sale de los jaques y queda amenazando. Si la dama se va lejos, queda amenazando el posible alfil por caballo. Con ventaja decisiva, ¿no? Luego rey acá, la dama viene. Bueno, por peón jaque, rey acá, dama aquí. Y bueno, muchos problemas, ¿no? De difícil solución. Bueno, ya le comió dos peones y ya está partido liquidado, ¿no? Pero elfil por a7 era la jugada más fuerte. Elfil por a7 era de ventaja decisiva. Pero jugada mata que no está mal tampoco porque amenaza. Cuá. Y amenaza aquí y lo mantiene clavado el caballo. Está bastante bien la jugada. Y tengo pendiente mifil por a7 y lo puedo hacer después si quiero. ¿No? Elfil por a7 andaba bien, ¿eh? Bueno, salió con el rey y ahora hace una jugada muy bonita y difícil que es esta. Dama aquí y te tiene ahora atado para todo el campeonato. El caballo no se puede mover, está clavado. Pero aparte está curiosamente clavado en cruz el caballo, ¿no? Es decir, no se puede mover porque la dama está colgada. La dama no puede irse muy lejos porque el caballo tiene problemas. Hay que estar atento que todavía no es capaz que te invaden, perdón, con la dama por acá y por acá. Me salen todas las rayas torcidas. Tratar de llegar aquí y acá. Eso hay que estar atento, no es eso suceder. ¿No? Y además, todavía recuerden que tengo pendiente elfil por peón. Porque al estar clavado, elfil por peón está en menú del día. O elfil por peón, vuelvo con elfil y tengo mi peón factor de distracción. ¿No? Entonces, en este momento, este muchacho jugó el alfil acá. E intentó neutralizar por lo menos la acción de la maneta casilla y salir de la clavada. Bueno, elfil por H6, yo creo que debería andar bien. Elfil por H6, si me llevé un peón para casa, yo pienso que también gana. ¿No? Pero este es el momento donde hay varias buenas. Elfil por H6, el otro movería al rey y bueno, perdió un peón y está intentando demorar la derrota. Fue más contundente Fabiano Caruana. Alfil por C5, elfil por C5, el rey debería moverse para algún lado. G4, mando G4. Pero elfil por H6 es una jugada que va, ¿no? El rey acá y elfil vuelve, ¿no? Y yo vuelvo y este jugaría acá, por ejemplo. No te digo que, sí, sí, juego a Dama acá y te sigo prendido acá, te sigo amenazando alfil por caballo, no te puedo decir lejos y peón de más. Pero no fue tan contundente. Técnicamente está bien, pero no lo noquí, digamos, ¿no? Entonces, este, G4 es la jugada que amenaza sencillamente G5 y no tiene, no tiene defensa. A veces al G5 no hay lo que jugar. Si alfil por peón, por ejemplo, sospecho yo que debe jugar tranquilamente alfil por peón a Dama, ¿no? Me imagino. No sé si hay algún otro mejor. No sé, no, elfil por caballo. Ah, puede ser elfil por caballo directo. Ah, mirá, qué fácil. Elfil por caballo, mejor. Y si Dama por, Dama por, peón por, elfil por peón y corona en dos jugadas. Sí, es esa la jugada. Y gané. Como sacó el fil, le avanzó el peón y ya está. ¿No? Che, ¿cómo rinde ese peón de alfil? La 6 está todo el día con temas tácticos. También hacen corona de un lado, te atacan del otro y terminan ganando. Bueno, luego es G4. Este muchacho salió con el rey, le mandaron G5. Bueno, hay que matar acá para... Y después ponerse en pensar. Y acá en este momento sencillamente abandonó. Material igual, abandonó. ¿Por qué abandonó? ¿Por qué abandona? Abandona porque quiere, tiene ganas. No tiene contrajuego ninguno, es verdad. Se viene G6, correcto. Cuando el fil se va, viene G6. Y es notable como él llega, él llega con más elementos al ataque. Llegó la Dama, los dos alfiles y un peón. Y el otro no tuvo ningún contrajuego ni nada. La presencia del peón en A6 fue absoluta y totalmente decisiva. En un momento de la partida. En un momento, cuando equivoca tácticamente y no juega B5, entró en alfil por caballo y el par de alfiles le termina ganando el partido. ¿De acuerdo? Estas cosas, esos pequeños detalles. Haber dejado el otro con un alfil y vos con un caballo, hacen que las partidas se pierdan o se ganen. Al nivel de los buenos. Y ustedes tienen que apuntar a jugar al nivel de los buenos. Y además sospechar. Cuando tienen que entregar un par de alfiles, tienen que sospechar que a veces las cosas no andan tan bien. Y todas las veces que vimos que se comía el peón de A6, el negro, no pasaba gran cosa. Porque después de comer el peón de A6, el peón A, que está en A7, no es un peón que se pueda valorizar. Entonces lo que valía en esta posición, no solo el peón de A6 que molestaba técnicamente, sino la actividad de las piezas de las blancas. Yo les recomiendo que ustedes miren unas cuantas partidas en relación a este tema. Yo les voy a sugerir algunas, a ver si las puedo pasar aquí. Veamos. Veamos. A ver acá. A ver si acá. Esta ya la hablamos, ¿no? Y ahora vamos a ver esta otra. Esta se ve. ¿Qué partida están viendo ahora? Pueden decir que no se ve. Rezhevsky. Correcto. La partida de Rezhevsky. Miren esta posición. Esta partida la buscan después. Pero miren cuando Rezhevsky juega esta posición típica. Típica de una India de Rey. ¿Estamos? ¿Cómo maniobra Rezhevsky en relación con su peón en A6? Hay una partida que no la encontré, no la tengo acá, pero que también lo vi jugar a Magnus Carlsen poner un peón en A6, un esquema de India de Rey de este estilo. Vamos a ver una partida siguiente. Mirenlo. Miren. Esto se jugó en Zuri del 53. Que ya les dije que esa partida tienen que verla. Los que ya empezaron a analizar, a mirar la partida de Zuri del 53, la van a ver. Me parece que jugó la ronda 13. Recuerden que la vez pasada les dije que me escribieron. Me escribieron dos personas pidiéndome el libro de Zuri del 53. Y yo se los mandé. Vamos a ver alguna otra posición que nos queda un minuto más. Entonces, esta otra posición, miren lo que logra hacer también en Zuri del 53, Bronstein contra Sabó. Le ubica el peón molesto aquí en esta casilla y le termina ganando. Esta partida recomiendo que la vean también. Esta partida está muy bien. Bronstein, Zuri del 53. Están tomando nota, ¿no? Y ahora vamos a ver si aparece otra más. Miren esta otra partida y voy a girar el tablero. ¿La ven esta partida? ¿La están viendo? Copolita, exactamente. Observen cómo Copolita jugó acá. Y digo Copolita porque Claudio recién tenía 20 años en el año 2012. Campeonato Uruguayo en el 2012. Esta partida, Claudio pone el peón en A6. Estos temas nosotros ya los habíamos estudiado en su debido momento. Y las torres tienen la oportunidad en el futuro de dar toda la vuelta y terminar capturando ese peón y ganando el partido. Voy a avanzar algunas jugadas más hasta que se haga patente. No me voy a detener mucho, pero fíjese la torre ya llegó allá. Manolo Larrea no la jugó bien esta posición, obviamente, porque la torre logró invadir, pero terminó ganando este final. Vamos a ver otra posición más. Anatolikarpu, Kabalek, Cipro, Más Compleja. Miren esta partida que yo jugué con Iván Pesuto. Y después les voy a mostrar dónde me inspiré yo. Miren esta posición. Fíjese, yo jugué el peón aquí. Miren, se hagan una foto de esta posición. El peón está en a seis. Mi rival maniobró para comerse este peón. Maniobró, tiró las piezas para atrás. Yo jugué aquí y jugué yo con el peón de menos. Yo jugué con el peón de menos. Iván Pesuto vino con la copa latina. Yo maniobré con un peón de menos y él quedó con todas las piezas atadas. Miren cómo le quedan las piezas a él. Termina el peón que tiene más, no dice nada. Le quedaron todas las piezas en la primera línea y le termino ganando. Y miren esta otra partida. Les mostré la imagen anterior de este tipo de estructura. Y miren a este otro jugador que está acá, de quien yo tomé las ideas. Vamos a ver si llevo la posición ya cuando estaba. Ahí está. Esta posición así de este estilo. Esto yo lo tomé de una idea de unas partidas de Petrocián. Que Petrocián tenía menos piezas. Pero más o menos manejó el mismo esquema. Y más adelante termina jugando el peón en H6 y demás. Es una partida que jugó contra Panic en Riga de 1958. Bien amigos, con esto confío que cumplan con la máxima detagas. No permitir que un peón enemigo llegue hasta la sexta fila. Hay que detenerlo avanzando el peón uno o dos pasos. Y que los que tengan la oportunidad de llevar su peón torre a la sexta fila van a tener grandes oportunidades. Exactamente, candidatos del 53. Suri del 53. Eran las partidas acá. Les voy a mostrar la de Pesuto. No. Coppola, Uruguayo del 2012 contra la Rea. Y Suri del 53. Busquen partidas de Brownstein. ¿De acuerdo? Y si quieren, yo ya les mandé el libro del torneo. Algunos, todos tienen mi correo. Si no lo tienen, luego lo escriben una vez más aquí. Que dice así, Bernardo, arroba, arroba, cuando quiero poner arroba, Roseli, que es mi apellido, maile, que es mi segundo apellido, punto net, que no es mi apellido. Se lo mandé a Solcito Quintela, pero no, se lo tengo que mandar a todos. A todos. Muy bien. Ahí está. Salió para todos mi correo electrónico. Ahí está. Muy bien, jóvenes amigos. Para mí ha sido un placer, un privilegio, un honor y un gusto haber compartido con ustedes el próximo lunes, que creo que es 3 de agosto. Aquí estaremos para volver a hablar un poquitito de ajedrez. ¿Les parece bien? Vamos a ver el lunes. Vamos a seguir mirando estructuras de peones para que ustedes tengan una idea para que después se pongan a estudiar. Porque lo que dice Bernardo está muy lindo, pero después los pingos se ven en la cancha. Los que estudian más, saben más, comprenden más y miran más ejemplos, andan mejor. Y recuerden que las partidas se resuelven por temas tácticos siempre. Si ustedes no están afilados tácticamente y no ven imágenes, ideas, por ejemplo, la partida de Caruana era tratar de conar a un peón, y con que estén ahí, no funciona. Te mando un abrazo a todos. Hortense bien y nos vemos lunes que viene. Hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!